Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo, ¡gúrale! Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora dos Buenas noches Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!